Bueno, muchas gracias. Hoy estamos muy contentos de estar participando en la inauguración de la primera fase de Bicirruta 502. Todo este tipo de actividades también nos permite mostrarle al guatemalteco y al turista internacional lo cultural, lo histórico que nuestro país tiene. Pues hoy tenemos más de 500 participantes en la primera parte de Bicirruta 502. Hoy vemos familias completas, padre, madre, hijos haciendo el recorrido. Esto realmente es parte de la reactivación turística. Esto es parte, como digo, de la transformación turística que tenemos que tener para vender una Guatemala diferente, pero también es parte de la reactivación para todas aquellas MIPIMES que se dedican al sector turístico. Gracias.